Hola amigos yo soy Rolins y bueno en el video de hoy les traigo un pequeño video hablando acerca de Ark Extinction Chronicles Y bueno vamos a ver que tal con esto ya saben que cada nueva etapa de Extinction meten a un animal nuevo tech Meten a una nueva parte corrupta y meten 3 nuevas localizaciones de las notas de explorador Y bueno amigos sinceramente esto esta muy hypeante y aun no tenemos informacion amigos de cual puede ser el Dino Tech de este mes Ya saben que cada mes estan metiendo contenido de aqui a lo que llegamos a Extinction Y bueno amigos quedan dos mas cronicas esperemos que sean las mejores Y bueno ya saben la primer cronica metieron al Restec, la segunda metieron al Stegotec Y esta le tenemos que dar oportunidad a un nuevo Dino Tech Recuerden amigos que los Dino Tech se basan en practicamente los animales que ya tenemos roboticos Y pues nomas los convierten a lo natural y ya esta No tiene mucha logica esto pero asi hacen los de Ark Esto le incrementa 20% mas y aparte de que son de nivel mas alto, pueden subir mas niveles, etc Esto pues conviene demasiado para los servidores oficiales sinceramente Y pues les queria decir amigos que esta vez podriamos ver un Track Tech, un Parasaurio Tech O un Giganototec o un Mosasaurio Tech Incluso todos los animales que tenemos roboticos los podemos hacer tech Que de hecho si se fijan estan evitando que pues compremos esos 14 pesos que cuesta cada skin Pero igual osea esta bien, esta super bien que hagan esto para que pues metan mas variedad Y los animales Tech salen por naturaleza Otra cosa corrupta que podria salir seria la pechera, los pantalones o los guantes Cualquiera de esas cosas podrian salir corruptas en esta entrega Y tambien en la siguiente ya se estaria entregando la pechera o el pantalon o los guantes Supongo que van de arriba para abajo asi que pues bueno no es cierto porque metieron las botas Pero bueno amigos, X no? Esperemos a ver que cosa nueva corrupta metan Yo espero que ya metan la pechera Van a meter todo el conjunto corrupto Asi que ustedes no se apuren por eso Igual van a tener los videos de las notas de esperador traducidas al español Aqui en el canal el primer dia o el segundo En cuanto se pueda lo voy a traer amigos Pero espero este video sea muy apoyado Y pues esperemos a ver que onda Tambien al rato voy a estar en directo Voy a estar haciendo directo para la serie de ARK Para grabar la siguiente entrega Y pues espero que este video te haya gustado Te haya servido Y pues di que opinas Que te gustaria que metieran de Dino Y que te gustaria que metieran de armadura corrupta Vaya Pero bueno Si este video te ha gustado Deja tu like Y nos vemos hasta el proximo video Esperemos muy pronto esto Sale el dia 14 de agosto Asi que ya practicamente es el siguiente martes Y pues esperemos con todas estas cronicas de extinción parte 3 Asi que bueno amigos Adios Asi que ya no nos vemos en el próximo video Y ya no nos vemos en el próximo video Y ya no nos vemos en el próximo video Y ya no nos vemos en el próximo video Y ya no nos vemos en el próximo video